La palabra, senadora Diva Gastel. Muchas gracias. Compañeros, compañeras, muy buenos días todavía. Presento esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 2 del artículo 5 de la Ley General de Vida Silvestre. Como ustedes saben, México es uno de los países más privilegiados a nivel mundial porque contamos con grandes extensiones de litorales por el lado del Océano Pacífico, con una entrada al Golfo de California, así como el Golfo de México, el Mar Caribe. La autoridad que compete regular esto, pues, es Semarnat, es quien establece el acuerdo secretarial para las áreas de refugio para proteger especies nativas de vida silvestre que se desarrollan en el medio acuático, en aguas de jurisdicción federal, en zona federal, marítimo, terrestre y terrenos inundables. Hay un decreto que habla acerca de estas zonas de refugio, es un decreto de fecha de 5 de junio del 18, que señala que a través de documentales que existe la interacción de un organismo acuático y las actividades pesqueras, así como la incidencia de muerte de ejemplares de alguna especie marina, y se vincula al uso de determinadas áreas de pesca, como fue en el caso del Golfo de Ulloa. Sin embargo, está confusa la redacción. Se señala que se utilizan determinadas artes de pesca, que hay riesgo de la extinción de población en el Pacífico, sin embargo, no justifican esto con estudios científicos, que es el tema de esta iniciativa. Hizo falta la realización de un estudio de investigación técnica a que se refiere este decreto y que lo omite, pero además omite señalar que el estudio debe ser técnico, científico, no puede ser solamente como consecuencia declarar un área de refugio. Por esto, esta iniciativa busca que se realicen los estudios técnicos, científicos, por cierto, por instituciones académicas de investigación y por organismos mexicanos, instituciones mexicanas. Lo que ha pasado es que la consulta se hace por organismos internacionales, que no tenemos nada en contra de ellos, pero tenemos suficientes instituciones gubernamentales y organismos civiles mexicanos que los pueden hacer. ¿De qué se trata? Se trata de modificar esta fracción y que sean obligatorios los estudios técnicos, científicos para decretar un área de refugio. Con dicha propuesta de modificación se otorgará certeza no sólo jurídica, sino científica a favor de las especies acuáticas. La propuesta es que se incluya en la fracción 2 del artículo 5 de la Ley General de Vida Silvestre, un párrafo que diga, en todo caso, se dará certeza científica a través de los resultados de estudios técnicos científicos. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senadora Gastelum. Su iniciativa será turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, segunda de la Cámara de Senadores.